El otro día estaba viendo como sketches viejos de los que habíamos hecho Como uno ya se olvida de las cosas que hizo O sea, es como que no te acuerdas, estaba riendo solita Aunque ya sabía que iba a pasar, ¿cachá? Igual me vi en chufes sin visa y estaba solita, riéndome Una especie de estudiante extremadamente curiosa Se ha denominado Cometa Halley Su presencia es un acontecimiento que pocos han visto Sofía Albán Presente ¿Qué? Que presente Usted aquí Pero si usted nunca viene Es más, pusieron su foto por todo el colegio ¿Cómo así por aquí? Es que se me fue el internet en la casa Soy súper dormilona y yo no quería abrir los ojos Mi mamá me vestía dormida Y dormida me llevaba así, me daba la mano Y yo iba caminando a la parada de bus Es que los buses pasaban a las 5 de la mañana, ¿cachá? Para llevarnos al colegio Me llevaba la parada y no quería abrir los ojos Y seguía dormida Y me cargaba Y me decía cada rato que tome la leche Ella llevaba el vaso de leche en la mano Me decía, toma la leche Y yo no tengo hambre de noche, no tengo hambre Porque todavía era oscuro Y el Don Martínez, que era el chofer Llegaba y decía Tome la leche o no le llevo Y todas las compañeras esperando a que tome la leche Era lo peor Y ella tomaba la leche Y subía al bus y seguía durmiendo Yo creo que me despertaba por el recreo así O sea, en realidad así con mis 5 sentidos Y ya No deberían empezar las clases a las 6 de la mañana Es muy temprano Era lo peor Y planchar el uniforme Me acuerdo clarito los domingos de mi mamá planchando el uniforme Eso era como que mañana empieza esta huevada Era una sentencia horrible Olía Le echaba un splash así Y sonaba Creo que por eso no plancho mi ropa Nunca plancho la ropa Creo que por eso ¿No te gustaba empezar clases entonces? No No había nada bonito de nuevos compañeros, nuevas amigas Nada Ah, me gustaba ya cuando estudiaba en la tarde Es que mi colegio era los primeros años en la tarde Y otros años en la mañana Entonces en la tarde era Tenías que quedarte hasta súper tarde haciendo los deberes Ok Pero bueno, ya dormías Oye, ¿en qué colegio estabas? El 24 ¿Y cómo les decían? Chivas 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 Gracias por ver el video.